¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bienvenido de nuevo al Gamers Go Maker. Muy bien, capítulo número 15. Bueno, traigo dos novedades. Traigo cositas nuevas. A ver, no en el juego, sino... Bueno, sí, también en el juego, lógicamente, pero he averiguado algunas cositas. Algunas, no todas, que me hubiera gustado. Vamos a ir cargando. A ver, 29 del 5, 13 del 5, 29 del 5. Allá vamos. Vale, estupendo. Pausamos. Bueno, les comento. Tiki, 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 tiki. Vale. Esto. Juego y esto. Vale. Casual. ¿Vale? Habíamos quedado en esto en el último capítulo. Casual. Juegos casuales. Yo no tenía muy bien definido qué es un tipo... qué es un juego casual. Bueno, sí, me podía hacer una idea, pero no sé a qué apuntaba. Entonces... Lo he mirado un poquito, porque como tenía que mirar el Kif S, el Kif, Kif. No sé cómo se dice. Kif o Kif. No sé cómo se dice. Pero bueno, da igual. Ustedes lo ven ahí. Yo digo, bueno, ¿qué será esto? Entonces, vale. Les voy a explicar. En principio, juegos casuales. Si me equivoco, me lo comentan, ¿eh? Si me equivoco, me lo comentan. O lo que sea. Yo encontré... Tengo aquí el papel. Un momentito. Lo tengo apuntado en pantalla. Un momento. Vale. Aquí. Vale. Entonces. Casual. Ejemplos. Por ejemplo, yo lo que encontré, ¿eh? Lo que encontré en internet. No lo invento yo. Por ejemplo, apareció el Sims. Apreció el game de Tycoon. Por ejemplo, apareció el Spore. Como juego casual. Quiere decir, no tiene un género predeterminado, sino que puede ser... Eso. Casual. Entonces, como no sabemos qué tipo de género. Que me parece un error. Porque tendría que darte la opción de decir, bueno, no sé. Voy a hacer un juego tipo Sim, por ejemplo. Entonces, claro. No sabemos si realmente le damos aquí y después hay algo de vida. Entonces, no sabemos. Sería una simulación, ¿no? En todo caso. Pero bueno. Da igual. Vamos a dejarlo ahí. Y la otra que es Quiz o Quiz, no sé. Son juegos casuales de ingenio, preguntas, concursos, adivinanzas y ese tipo de cosas. Entonces, como no tengo ni idea qué varía en casual, vamos a hacer un casual. No hicimos nunca un casual. Se me va aquí. Se me va aquí. Vale. Perfecto. No tenemos ni idea casual. Es que la verdad que no tengo ni idea. No sé. Ay, qué sé yo. Vamos a probar. Sí, total. Da igual, ¿no? PC. Nombre. Como no sabemos qué tipo de juego vamos a hacer. Vale. Yo tenía ganas de poner... Uff. ¿Y qué le pongo? Gambling. ¿Qué será Gambling? Vale. Vamos a dejarle Gambling porque no sabemos ni de qué es. Y ya vamos viendo los géneros que hay. Vale. Vale. Esto lo dejamos tal cual. Casual en 3D. Yo metería el 3D. Sí. Vale. Vale. Aquí hay gente que puede... Esta muchacha... No. Este muchacho no puede. Y esta muchacha... Mercedes... Yo creo que se van asignando solos, ¿no? La gente esta. Pues vamos a decirle que sí. Vale. Puntos. No tenemos ni idea, ¿eh? Así que... Me voy a guiar por ejemplo... No sé. Los Sims, por ejemplo. No tengo ni idea. Vamos a poner... Esto así. A ver... Eh... Sí. Vamos a quitar... Esto. Y vamos a quitar... Eh... A ver... ¿Qué podemos quitar? Diseño de sistema. Por poner algo. No tengo ni idea. Vamos a probar. Eh... Y entonces... Vamos a poner... Eh... Gráficos a tope. Esto a tope. Y... Esto a tope. Y esto a tope. Si es tipo SIM, inteligencia artificial tiene que se mover. Y la... Interfaz de usuario también. Para mí... Forma de ver, ¿eh? A ver... Vamos a dejarlo ahí. Mejor. Eh... Y vamos con... Vamos con... Vamos con... Vamos con... Vamos con... Esto. Yo creo que estaría bien. Y... Level. Ahí ya nos... Estaríamos agotados. Eh... El tema de los... Eh... Por ejemplo, me hubiera gustado aumentarle el Word Design y el sonido, pero no tenemos más. Así que... Nada. Se queda así. Yo no tengo más opciones. Podríamos quitar esto. Pero no... No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Es que... Yo no tengo ni idea. Aquí. Va. Así mismo. Play. Vamos a ver qué pasa. Gambling. No sabemos de qué es. Vale. Vamos aquí. Primero. Ah... Vale. Hay de todo aquí. Animales, Caribe, Detectives, Escuela, Faraón, Gobierno, Imperio Romano, Medieval, Nuclear, Sociedad Secreta, Tiempos Modernos, Antigua. Aquí parecía algo de antigua. Espía, Fórmula, Héroe. Buah. ¿Y qué le damos aquí? Gambling. No sé. Hicimos algo para ciudades. Hacemos un simulador de ciudades, pues. Estaría bueno, ¿no? Un SimCity. Hay algo de vida aquí para hacer zombies, tenis, samurái, mazmorra. ¿Qué nos dice aquí? El extraterrestre. Viejo este robó. Piratería. Negocios. Maldad de historia. Fútbol americano. Encubierto. Conquistador barroco. Renacimientos. Piratas. ¿Piratas no se repite? Piratería y piratas. Vale. Mitología griega. Fútbol. Extraterrestres. Dinosaurios. Ciudades. Baloncesto. No sé ni qué poner, ¿eh? Gambling. Gambling, gambling. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tiempos modernos. No sé, tengo duda. Encubierto. Fantasía. Béisbol. Hombre, lavo, mazmorras, ninjas. Policías. No. Policías no. Perioleros medieval, samurái, tenis, zombies. ¡Ay, ay, 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 ay! Soldado. Sociedad secreta. Bah, sociedad secreta. Así mismo. Sociedad secreta. Así mismo. No lo sé. No tenemos ni idea. Estoy probando. A ver qué... Quería ver qué había. Me dijo que podía ser mejorada. Vale, la otra, ¿no? No, 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 no. No. Oficina de desarrollo. Y aquí no me da, ¿no? Es que aquí estoy solo. No sabemos. Vamos a ver. Civilization 2. Civilization 2. No me acuerdo qué... Qué puntaje, 72. A diferencia del Civilization 1, que nos dio 77. Bueno. Eliminar proyecto. Bueno. Sociedad secreta. No tenemos ni idea. Nueva investigación disponible. Network comunicaciones. Vamos a ver. A ver si estos pueden... No. 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 Vale. No se puede investigar porque están todos trabajando. A ver, ¿cómo está el Civilization 79? Vamos a bajarle un poquito de precio, ¿no? Cambiar precio. A 14. Total, ya se terminan las ventas y por lo menos no seguimos bajando. Bueno, seguimos bajando igual, así que da igual. No sé para qué cambiar el precio. A ver, vamos a poner las últimas... Así. Para que levante un poco. El juego está fuera de mercado. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Vale. Cajita. No tenemos ni idea. Sociedad secreta. Así mismo. Así. Vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a probar, a ver. La música no sé si estará muy fuerte. Si no, después lo voy a ver en el vídeo y miraré a ver en qué volumen la puse y... Y si tengo que bajarla un poquito. La música la estoy bajando directamente del... Del window. Porque no... Porque no me deja bajarla del juego. Construcción de juego Tycoon. Vale. Screeping. Hay que mejorar esto un poquito. Vale. Perfecto. Vamos a... Vamos a revistas solo. De momento. Vale. El precio medio para el mercado. Juego casual. El precio medio para el mercado. 21. Estupendo. A ver si me aparece aquí. Mostrar. Vamos a ver qué salta de aquí. 9, 5, 4, 4, 4, 9, 8, 7. Y puntaje. 65. Falta todo esto. Bueno. Pero por lo menos ya tenemos una referencia. El audio es intermitentemente sobrecargado. La jugabilidad tiene una rutina predecible. Niveles repetitivos. Perfecto. Vale. Muy bien. Vamos a investigar. ¿Qué tenemos para investigar esto? Conectividad. Sale el cablecito ahí. Aquí nada. Aquí nada. Nada. Vale. Juego de construcción. Yo voy a hacer. Vale. A Jonathan. Ah. Podemos elegir la persona. Ah. Vale. 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 Arrastra y suelta al empleado de investigación. Vale. Vale. Genial. Estupendo. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una simulación. Ah. Ahora hay más cosas. O no. Sport train. De ciudad no se puede. Y este hizo construcción juego Tycoon. Construcción. Construcción. Sí. Simulación de construcción. Sí. Simulación de construcción. Correcto. Vamos a hacerlo para PC. Y vamos a ponerle. Eh. Sam City. Sam City. Aquí. Vale. Perfecto. Lo nuevo. Network. Comunicaciones. Sí. Que se pueda conectar. Perfecto. En 3D. Ok. Y esto. Lo dejamos así. Vale. Puntos. No tenemos referencias. Igual. Estamos porque es una simulación de construcción. No tenemos ni idea. Así que. 3. Vamos de a poquito. Vamos de a poquito. Yo creo que 3. 3. 4. 3 en sonido. Me voy a quedar corto porque no me alcanza. 4 aquí. Que no puedo. Esto lo vamos a sacar. 4. Esto. Me gustaría ir a 3. Pero no puedo. Diseño de nivel. Se lo quito. Esto a 3. Dijimos. Así mismo. Sí. Así mismo. No me toca más nada. Vamos a ver cómo sale. La conexión la verdad que no tendría que tener. Pero vale. Esto fuera. Esto fuera. Y esto un poquito. Aquí y aquí. Violencia. Nada. Violencia nada. A ver si podemos hacer. Ciudades. Por favor. Ciudades. Bien. Gracias. Así. Así. Genial. A través de los trucos de carga dinámica. El espacio ahora puedes evitar la pantalla de carga. No hay investigación. No loading screen. Tendríamos que hacer un contratito. De estos. A ver qué. Cómo resulta. Nuestro gran éxito. Consumer Electronics ya tendrá lugar pronto. ¿Te gustaría participar? Sí. Aquí. Miren. Aquí. Me gustaría hacer. Lo de buscar un editor. Y aquí hicimos el Doom. Que fue un éxito. Es un shooter. Y ahora tengo ganas de hacer un shooter táctico. Para hacer un Rainbow Six o algo parecido. Cuarenta fans. Espero que sea un. Sea una buena. Expectativa de esto. Vale. Esto medianamente vende. Vamos a bajarle un poquito el precio. Vamos a ponerlo a 17. Perfecto. Vale. La portada. Vale. A ver qué portada le ponemos hoy aquí. Vale. A ver si podemos encontrar una ciudad. O algo parecido. Nada. 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 Ay. Ay. Nada. Es un tema. Porque claro. Si no está el dibujito. ¿Qué hacemos? Le tenemos que poner cualquier otra cosa. Y... No me mola ponerle cualquier cosa. No se ve esto. ¿Qué dibujito es este? Vale. Un caballo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Como no hay ciudades. Vamos a ponerle... Aquí. Sam City. Sin dibujo. Pelado. Así. Como viene. Vamos a ver qué pasa. Vale. El dinero. El dinero. Ojo con el dinero. Ojo con el dinero. Que estamos perdiendo dinero. Y nos podemos ir a la ruina. Vale. Muy bien. Vale. Aquí no estamos. Aquí no estamos. Lástima. Juegos del año. Pues... Tendríamos que haber salido aquí, eh. Con el Doom. Pero no... Nada. Ni aparecimos. El juego está fuera de mercado. Gracias. Vale. Gaming. Bueno. Fue bueno. Tampoco no fue gran cosa. A ver. Goods. Ganó el juego. Vale. Buah. ¿Qué le habrá puesto, no? Para el PC. Vale. Genial. 555. Nosotros somos buenos en Gameplay. En Enjin. Eduard. Es bueno escribiendo el nivel. Escribiendo el juego. Publicitar. En... Aquí. Aquí. Vamos a hacer así. Vale. Perfecto. Vamos a... No hay nada para investigar. Un editor. Pero bueno. Vamos a dejarlo en el próximo capítulo. A ver. Mostrar. Vamos a ver qué pasa con esto. Bien. 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 Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. 80. 81. 82. No hay... Sonido guay. Todo guay. Genial. Con esto venimos. Sabes que si sacamos otro simulador de otra cosa, la clavamos. Genial. Perfecto. A la venta. Espero. ¿No? Ah, sí. Ya está a la venta. Eh, sí. Promover. Promover esto. Así tiene más ventas. Vale. Ay. Vale. 44 fans. Sam City. Ha hecho juego del mes de enero de 1990. Bien. Genial. Vale. Muy bien, gente. La verdad que muy contento. 8. 82. Vamos a tirar por ahí. Porque ya sabemos que fue muy, muy bueno. Muy bueno. Y nada. Hay que aprovechar el tirón. Hay que aprovecharlo. Vamos a intentar hacer un juego de simulador. Pero lo vamos a dejar igualmente para el próximo capítulo. Aquí. Miren, miren, miren. Esto. Fundamental. Esto lo vamos a agarrar. Sí, 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 sí. Sin duda, ¿eh? Sin duda porque tenemos experiencia. Esto no. Esto no. Simulador no. No. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Bueno. Simulación Sport. Este también está muy bien. Hay varias cositas aquí. Pero no sé si vamos a poder hacerlo todo. Bueno, gente. Nada. Me despido. Espero que les haya gustado. Yo muy contento como siempre. Y pues nada. Nos vemos en el próximo capítulo. En el número 16. Espero que sea de su agrado. Y gracias por estar ahí y acompañarme. Adiós. A cuidarse. Chau, chau. Chau.